Tengo la victoria en Cristo, tengo la victoria en Cristo Tengo la victoria en Cristo, mi Señor No sé, no me ha pasado, no me ha seguido en el peor Tengo la victoria en Cristo, mi Señor Tengo la victoria en Cristo, tengo la victoria en Cristo Tengo la victoria en Cristo, mi Señor Yo no sé, no me ha pasado, no me ha seguido en el peor Tengo la victoria en Cristo, mi Señor Tengo la victoria en Cristo, mi Señor